No le vuelen a ir, pues, es chingada, madre. Me mandaba un cable. Me mandaba un cable. Me mandaba un cable. Me mandaba un cable. ¿Él lo trae? Me mandaba en el video, güa. Me mandanle gracias. Ya tienes un nido. No sé qué. Ya no hay lagos. Ok. ¿Ya es en serio? ¿Ya es en serio? No, no es en serio. Ya estamos de vuelta, banda. Ok. Ya estamos de vuelta y estamos con una reta de miedo. Ya lo vieron ahí en el botón check. La mano se llama la palabra. ¿Qué es la palabra? No. 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 El street está agregado, jaduque, jaduque. Juevo, huevo, huevo, que chifo. Así que chequen el dato banda, regresamos con una de las mejores retas de la tarde, posiblemente la mejor, vamos a tener a huevo en contra de Paco, dos de los mejores jugadores de King Fighters del país enfrentándose en este momento. Y bueno, comienza el juego del flaco Paco con su dulón, hoy elegantemente vestido de verde, huevo como siempre, como es tradicional, con su equipo todo coordinado de azul, o excelente grab. Vamos a ver, empieza así, ahí está el juego de Clark, ese Clark que nos encanta, le da la vuelta, oh sí, ¿por dónde? No sabes. No, los flex, la musculatura, la musculatura, la gloria de la masculinidad de Clark. Pero ahora Paco, jugando a distancia, jugando inteligente, todavía está parejo, nada más que Paco tiene que adivinar más veces de lo que tiene que hacer huevo. Vamos a ver, viene la presión, buen poke ahí, en el aire, manteniendo toda distancia, cancelan el EX, HD completo para huevo, Paco ha sacrificado lo suyo para poder contener a Clark. Oh, oh, se lo está llevando Doffman. Se lo está llevando Doffman y tenemos Reta. Entonces ahí está, Elizabeth llega, le saca la chamba, un saludo a la gente que está viéndonos en el stream, un saludo allá a Becerra, debe ser Becerra el de Tijuana, si me escuchan, si se oye bien, por favor, díganos, sabemos que no tiene audio el juego, hay un error con la capturadora, pero en pro de mantener el stream sin lag, se tomó la decisión de cambiar a esto, los organizadores fue lo que hicieron, pero aquí estamos para ustedes, aquí viene Huevo con ese super, haciendo de las suyas, uno, dos, el Yori Special, sí, vamos a ver qué tiene Elizabeth, oh, y ahí el Pog, que Huevo no continúa, el Overhead, que no podía continuar, no tenía HD, vamos a ver qué puede hacer Chabelita, Chabelita y la Elegancia, hoy disfrazada del Guasón, oh, bien, bien, Paco, no lo den por perdido, nivel dos, emparejando las cosas, uno igual, uno igual y ese Yori se va, oh, oh, vueltitas, ya no tiene IEX, vamos a ver, tres los dos, ah, las vueltitas, ahí están, esta pareja la Reta, vamos a ver, ahora todo depende de Mai, muchos dicen que no es el mejor personaje de Paco, yo concuerdo, Elizabeth, su Elizabeth es mi favorita, oh, y ahí tuvo la oportunidad de castigar el rol, no lo hace uno, dos, vamos a ver qué hace Huevo, uno, dos, máximo daño, se gasta la barra de IEX, dropea el infinito, tratando de jugar a la Tijuana, a la Canibalito, aún así lo recupera Shiné, oh, el gran, y Huevo jugando sólido, ahí pueden ver, un saludo a la gente de Team Chaos, si se lo están preguntando, la Y que está en estos momentos ya en la final de Winners de su pool, mientras que el Ryo Kim calificó dentro de la Loser's Bracket, y bueno, ahí pueden ver ahorita actualmente a Paco, vámonos a las hostilidades otra vez, comienza, comenzaba bien la presión del Doolon de Paco, pero Huevo está haciendo de las suyas con él, ahí está, otro rompecuerpos, oh, no, esta vez no hay amor, chavo, bien, buen grab, excelente, juego técnico de Paco, Empty Jump va por abajo, haciendo lo suyo, oh, oh, dos veces por arriba, buen bloqueo por parte de Huevo, leyendo Mentes, no, trata de ir por el grab, no lo logra, con la sweep sale del problema, ahora Paco luciendo un poco más sólido, dos barras para Huevo, y ese Clark sabrosón, sacrifica una, ahora Paco tiene dos, vamos a ver, ajá, sí, sí, buen daño para salir del problema, y ahora de esquina a esquina, gastándose todo, no sé si va a ser suficiente, va a ir por el grab, no, fue por el reset, oh, y ahí Paco fallando, tal vez pudo haber intentado algo mejor, pero tenemos reta, damas y caballeros, está jugando juego, hay King of Fighters hoy aquí, vamos a ver, qué va a hacer Chabelita, bien, bien, Paco entrando la presión, siempre por arriba, no le ha cambiado todo, he sido el único botón que había presionado Paco, hasta ese momento, bien, bien, nada, oh, el guard break, cuidado, oh, bien, emparejando las cosas, ahí la Chabelita, un saludo a todos nuestros viewers, la gente de Tijuana, la gente del norte del país, que nos está viendo, gracias por acompañarnos aquí en Jaimanea 2014, bien, ahora Paco tratando de iniciar algo, su Chabelita, a mí lo repito, me parece su mejor personaje, y no me está quedando mal, 40% de vida le queda a Iori, Chabelita maneja su 90%, va a ser un camino para arriba, y me parece que huevo debería de dejar de intentar los infinitos, disculpen ustedes, la falta de dicción en este momento, bien, vamos a ver, se lo va a gastar, si ahí está, se empareja, los dos, 40%, vamos a ver, oh, huevo, inteligente, castiga bien, lo va a hacer, lo va a intentar, no, uy, ahí, peligroso, Paco, uy, falla, vamos a ver, me parece que va a ser suficiente, sí, y, buen juego por parte de Paco, le quedaron pocos segundos al reloj, así que Chabelita no va a recuperar mucho, pero lo importante es que no gastó barra, y Mai será capaz de regresar al combate con su barra de HD completa, dos barras, para, oh, inteligente, Paco, dices, me vas a hacer counter, me vale, y la presión llega, miren la barra de guardia, es un peligro en estos momentos, para huevo, ahí está, tenemos HD, y Paco se ve, oh, lo dropea, lamentable, la oportunidad, Paco la despedice, ahí, pierde la ventaja estratégica, lamentable para el de los Mochis, para el de Mazatlán, perdón, el sinaloense, este es un tiro, Sinaloa contra Baja California, Mexicali contra los Mochis, grandes jugadores, excelente, graba ahí, vayas a la esquina, gastando la barra, Shoryu para salir del problema, juguemos, sigue con la presión ahí, Paco lo regresa al Vortex, está muy pareja la reta, nos está gustando, damas y caballeros, se está jugando el juego, vamos a ver aquí el castigo, uy, para eso valen los 5 dólares, pero aquí lo pierdo, vamos a ver qué puede hacer Paco al respecto, 40 por 7, el problema es que en el momento en el que Mr. Karate lo toque, se puede poner, ahí está, ahora tiene todo lo necesario para matar a Paco, un drive cancel y dos especiales, y el daño que genere, aquí lo vamos a ver, es suficiente, se dan la mano, una reta tremendamente cerrada, todo me ya, para eliminar, excelente tiro el que estamos viendo hoy, lamentable Paco pasa a la Loser's Bracket, seguirá ahí su competencia, mientras que Huevo, la hegemonía de Baja California Norte, continuará avanzando en la Winner's Bracket, ojalá se le estén pasando bien, estoy leyendo el chat, damas y caballeros, ojalá puedan ayudarnos, apoyarnos, compartiendo el enlace, todavía tenemos algo de King of Fighters aquí, entonces manténgase con nosotros, pues estaremos viendo, más de este excelente juego, uno de mis favoritos, no les voy a mentir, pero... necesito los nombres de este rol, es el nombre de la que se es, pero no puedo hacer, también, ojalá, luna, el equipo, luna, el equipo? ayer en la mañana alguien le puso mucho la mano para dar que me estén mandando la lista manténme la curva bien damas y caballeros vamos a continuar viendo el reto, el tiro perdón del día de hoy Jaimanía sigue avanzando y ahorita vamos a tener una reta entre Monterrey y Sinaloa ya que tenemos a De Los Mochis Sinaloa, a Luna patrocinado por Cyber Games Guamuchil, un saludo a la gente de Cyber Games Guamuchil uno de los promotores más importantes del norte del país mientras que de Monterrey tenemos a GoPaco ahí lo podemos ver este equipo regiomontano que ha mostrado excelente calidad el día de hoy ahí tiene a todos sus compañeros de equipo ahí también está Luna así que vamos a ver, equipo roto por un lado Luna mostrando que los tiers importan y vámonos a la hostilidad es otro Dullon para empezar contra Mr. Karate vamos a ver que puede hacer Luna comenzando sí, ahí está equipo muy similar al de Paco de Sinaloa Paco de Mazatlán que lo acabamos de ver jugar está en las luces Bracket Luna manejando un control interesante encima en estos momentos de lo que es Paco lo tiene en la orilla vamos a ver sale muy bien con la teletransportación y exe que no es castigada y ese trade en el aire se los lleva así que la primera sangre está a favor del de Sinaloa un saludo a Minicats y a Makala que nos acompañan en el stream por estar con nosotros nada, nada eso va a doler ahí está el drive cancel claro que sí trató de ir por los gimmicks debió terminar con el fuerte para hacer más daño no lo hace lo mandan quería hacer reset exactamente y ahí están los Pogs de Dulon ese juego inteligente ahí lo cachan saltando nada Sangetsu San fuera de rango ahora sí castiga Luna viéndose sólido buen confirm ahí gastándose la poca barra que ha juntado con Dulon recursos que se han invertido en tener una ventaja de casi dos personajes oh excelente Sangetsu San y ex para castigar ahora sí sale con la teletransportación recuerden que esa teletransportación es invencible en y ex no lo es en normal y luego ese Pogs a los pies Luna mostrando control bien ahí comenzando con ese golpe fuerte en la vamos a ver patada fuerte disculpen vamos a ver lo castiga no no tiene barra para castigar Shen me parece que la única forma de castigarle es la teletransportación de Dulon es con el super ahora sí un trade ahí que no se alcanzó a ver pero se lo lleva ahora viene Elizabeth en contra de Shen vamos a ver que trae Luna con Chabela me lo abren luego luego no fue por el combo de daño óptimo así que de todas formas esto solo hace cerca del 50% un poco más ahora sí Command Grab oh Chabelita tratando de hacer el counter no lo logra sigue las agresiones excelente castigo la ventaja que Luna había ganado acaba de perderla no creo que haya sido la opción que no creo que así lo haya planeado el de Sinaloa pero ahora tenemos a Chin Chin Mañoso no es un buen match para Shen y ahorita van a ver por qué bueno si Luna al menos trata de lograr el juego común que Chin logra realizar aquí está Drive Cancel 1-2 vamos a verlo Cancel otra vez no sí ahí está se lo gasta pum 1-0 Luna mostrando un juego sólido cometiendo algunos errores ahí con su segundo personaje pero sólido a fin de cuentas bien regresamos no hubo cambios mismos equipos mismos personajes vamos a ver que puede intentar ahora Go Paco uy pero no entregándose así no va a lograr mucho y aquí error que aprovecha Luna completamente la presión en la esquina por parte de Dulon sólida uy no logra castigar trató de leer una teletransportación para adelante no le resulta pero Mr. Karate sigue vivo y con esas dos barros de Drive puede hacer algo interesante vamos a ver la presión o trata de hacer esos gimmicks T-Bagging cochino a mitad del match no no oh ahí está no le da tiempo de confirmar reaccionó exactamente muy tarde no saltó no se tuvo la confianza de saltar desde antes ahora Dulon en la esquina Luna me parece que pierde el momentum del juego tratando de chipear bien vamos a ver Dulon aún sigue vivo tenemos a Kim ahora hubo un cambio ahí que no me percaté 1, 2, 3 Drive Cancel buen daño ya 50% de vida para Kim nada más Trade ahí ambos oh excelente poke en el aire estamos viendo lecturas oh reading your mind I am reading your mind vamos a ver en lo que continúa Shen hace rato le pudo sacar la chamba casi a Paco diría que es un personaje más fuerte es un jugador que no conozco disculpen mi ignorancia a chingar como que los nombres están mal no están bien ah no si no si tienen toda la razón nuestros viewers es Luna el que está perdiendo disculpen ustedes y me acabo de quemar durísimo Luna pierde después de todo lo que dije gracias a nuestros amigos del chat que ya nos están apoyando yo no 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 ¡Gracias! Nuestros amigos ahí en casita, me acabo de resbalar feo Por lo pronto vamos a recomenzar Vamos a recomenzar el hype ¡Hombre, qué oso! Gracias a nuestros amigos del chat que estaban pegándose a gritos Lamentablemente no era capaz de leerlo, ahora ya puedo Mientras tanto vamos a tener Una reta sinaloense Goyero que en este fin de semana yo creo que es lo mejor que le he visto a la ciudad de Culiacán, Sinaloa en Cop Ahora se enfrentará a Paco De Team Chaos, un saludo a la gente de Team Chaos Tienen unos representantes en México, en Seattle y en Francia Tres torneos diferentes para Team Chaos Los mejores deseos para ellos Por lo pronto Goyero comenzando fuerte Benimaru sólido Oh esos dos, no es normal ver el CD de Benimaru pero aquí Goyero saliendo Saliendo de las barreras como toro en Brahma Está caliente y quiere pero aquí la salvajía de Paco Hoy con esos links de alto nivel estamos jugando el juego Le dice a Bollero me vas a salir así de respondón Pues nada, te la miento de regreso Ahí, excelente Command Gravi X, lo puede continuar 1, 2, 3 Bollero empezando muy fuerte Paco es de Sinaloa, sí, pero no es de Culiacán Yo dije que Bollero es el mejor de Culiacán Paco es de Mazatlán Ahora es de Team Chaos, así es Y otra vez ese Benimaru comenzando muy sólido Bajándole 50% más, ya 70 A la Chabelita de Paco Vamos a ver que puede hacer ahora La que se viste como el Guasón Oh, gastando la barra, bien Va a recuperar cerca de un 30% me parece Chabelita tendrá a Paco su Chabela con 70 Todos los Pacos juegan con Chabela al parecer Es lo que nos está dando Ahora toma la posición del Bollero Un trade para comenzar Yori de las Flamas El Yori de los 5 dólares Mastercard Haciendo posible esta reta Paco lo quiere ahí, no lo va a dejar salir Ahí está, tenemos HD Uh, tiene dos barras ¿Le va a prender la luz? ¿Le va a prender la luz? ¿Qué le prende a la luz? Prende la luz Paco Le está haciendo la fregadera No le va a prender la luz Ahí está, le prende la luz Pero no gasta toda la barra Solo gastó un especial para poder No estar totalmente encuerado en la siguiente Pensamiento estratégico y decisión Durante las acciones de TC Paco Ahí está, vamos a ver Se queda con una barra Vamos a ver, les decía Oh, oh Vamos a ver Más daño No, oh Excelente Command Grab Aquí de bollero Oh, buen daño Cerca de 40% de barra Se fue ahí Oh, o sea Se murió Se murió Y todavía le pone Stylish Con el Command Grab Innecesario Pero no hay bronca ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Quieres sonido? Pero ahí viene Mayla May Pitufo ¿Qué onda con estos colores? ¿De quién es el Xbox? ¡Uh! Explosión Esto se va a poner severo El daño ahora de Shen Será considerable Paco va para adelante Shen tiene su HD completo Vamos a ver ¿Qué puede ocurrir? Oh, bien La presión en la esquina Bien Paco ahora sí Ya tiene su barra De drive Vamos a ver ¿Cómo decide gastarla? Trata de hacer el cáncer en el aire Se lo castigan Boyero haciendo lo suyo ¡Uh! Chachoque ¡No! ¡Oh! Buen castigo ahí por parte de Boyero Frames nada más Dos o tres tubos Para marcar eso Buffereando ¡Uh! Fuera de aquí ¡Uh! El castigo ¡Oh! Paco está pitufando Ahí lo pudieron ver todos Ahí está la cámara de los jugadores Que les permite ver las acciones Que les permite ver las acciones Del día de hoy Vámonos Comenzando las hostilidades El Benimaru de Boyero Yo creo que fue lo que Más le sacó la chamba Si Paco quiere asegurar esta victoria Tiene que sacar a Benimaru Lo antes posible No lo está logrando El de Culiacán El local Haciendo las cosas bien Excelente ¡Oh! Dragon Punch Salir del problema Dragon Kick En este caso ¡Uy! Me lo pescan Haciendo babosadas al Paco Tratando de picar los ojos No, no ¡Ah! Ya tenemos recas Ya entró Usando la patadita Que ya nadie usa De Benimaru Hubo juegos donde era top tier Ahora ya no más Esa patadita se cayó ¡Oh! Esto va a doler Vamos a ver No es suficiente ¡Uy! ¡Oh! Buen trade El Instant Overhead Está tratando para atrás ¡Oh! Listo Vámonos El Flaco con 30 25% Tratando de cargar La barra de Paco Llevar la mayor agua Que pueda su molino Y aquí lo está logrando Vamos a tener Cancel Sí, ahí está 1, 2, 3 Con todo y barra ¡Mmm! ¡Qué bárbaro! 21 hits Ve todo el daño Que le hizo Cerca de un 60% Me parece Tenemos el Command Grab Reca ¡Vámonos! Pero yo creo que Dullon más Que lo suficiente Hizo aquí Y ahora viene La Chabela Un saludo a toda la gente Del stream Un saludo a todos Los fanáticos Y gente de Cyber Games Y gente de Cyber Games Guamuchil ¡Oh! Dropea el HD Lo recompone No es capaz de recuperarlo Vamos a ver Bollero lo estoy viendo aquí En reojo No está contento con su ejecución Sabe que eso fue una derrota fuerte Un error grave Sí Lo crocean Y después le pegan por abajo Tecnología Tapatía Pegar por abajo Un saludo a la gente de Guadalajara Pero bueno Bollero no se va a rendir Y aquí está Shen Haciendo ese combo sólido Trata de continuar la presión Oh Chabela sale del problema Uy no lo castigan Pudo haberlo hecho Leve leve Buen trade Cada uno de estos golpes Es valiosísimo Valiosísimo Para Paco No puede darse por vencido Ya 20% nada más de vida Sale del problema Con ese Parecía que Leventes Ahí El representante Del equipo Del caos Oh y ahí Tratando de ir por el trade Se engolosinó Bien vámonos Aquí viene Le decían la chica de Avatar Vamos a ver Tiene HD No lo gasta Se lo decide gastar En el drive cancel normal Se va a gastar el nivel 2 No va por el reset Chachoken Ese CD de Shen Me parece que no era Lo que esperaba Ahí hacer Paco Esto se está poniendo feo Empieza el bombardeo No Se lo llevó Paquillo Ahí está Por parte de Team Chaos Lo que quiere decir Que Bollero Está eliminado Era la Loser's Bracket Si no me equivoco Y ahora vamos a ver Una reta De No El huevo contra Paco De los Go Así es Ya le tocó Al Paco de Sinaloa Ahora le tocará Al Paco de Monterrey ¿Son los de Monterrey O los de Esperanza Estos? Ah Son de Esperanza Ah Disculpen ustedes Con razón El stream Me estaba regañando Y no se preocupen Ahora sí Vamos a poner bien Los nombres En el 2 Va a estar Huevo De XTR Mientras que como el jugador 1 Vamos a tener A Paco de los Go De perder Paco Tendríamos Una batalla de Paco En la Loser's Final Si no me equivoco No, no, no Paco Estos están en Winners Ah Son de Winners Esta banda está en Winners Entonces Chequen el dato Paco de Esperanza Sonora Un saludo a la banda de Sonora Que bien se come allá De los mejores cortes de carne Del país La Esperanza está En Paco Traen un equipo fuerte Cerca de 8 competidores Me parece 6 Sólido Un agradecimiento A toda la gente de Sonora Que se dejó venir Y a todos los que nos están viendo Por allá Así que La pregunta es ¿Qué va a ser huevo? Huevo considerado Uno de los dos titanes De Baja California Junto con Koopa Hay una discusión fuerte Por allá Entre los de Mexicali Entre los de Tijuana De cuál es el bueno Y posiblemente Lo vamos a averiguar En este torneo Pero por lo pronto Aquí los tenemos Saludo a Minicats Ariel Kof Gracias por estar con nosotros Viene Comienza Y comienza Ni más ni menos Que con la carta De presentación De huevo El Clark El Doffman Vamos a ver Qué puede hacer al respecto Uy Se lo lleva al piso Y empieza el Vortex Y empiezan esas Flex Ven para acá Dame amor muchachos Si se lo lleva a la esquina Lo va a dejar salir de ahí No creo Otro más Y creo que se va a ir aquí El huevo jugando sólido Diciendo El mejor Kof Está en el norte En el más al norte En la mera esquina del país Y ahora se lo lleva Vamos a ver Uy esto va a doler A Chabelita Me la van a amar Mira ahí está Puro amor Puro amor En esas Flexiones Uy 50% Uy luego tenemos Super nivel 2 2 3 Vámonos Dejando las bombas caer Y luego uno más La gente va a gritar Este es un perfect Un perfect en Kof 100% Se le juega No voy a hacer comentarios Acerca de eso Oh Oh y Clark Está desatado Damas y caballeros Clark está dejándose venir ¿A dónde están tus counters? Aquí no hay patitas Chavo Gira Vamos a ver Ahora sí sale del problema Paco tiene la oportunidad De hacer algo ahorita Paco tiene la necesidad De hacer algo Y aquí está Drive cancel Oh lo dropea Una pena Oh 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 Ah bien 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 vamos a ver Es capaz de robársela Veremos Veremos un respeto Regresado Un escupitajo A la cara Sí 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 Me parece que Lo malo es que no tiene barra Se la gastó toda Para sacar a Clark Y por otro lado Por otro lado Huevo Tiene la capacidad De hacerle el chay Y eso es un 80% de daño Pero ahorita cuidado Que el viejito está alcoholizado Le va a pegar a sus niños Ahí está Drive cancel Vamos a ver Chiné Le gasta Métele Inviertele Eso 100 extras de daño Vamos a ver Uh Command grab Tengo los huevos bien puestos Vamos a hacerlo otra vez No Oh Por abajo Le pegó por abajo Vamos a ver Paco tiene que hacer algo Tiene que pensar Una solución Que él le puede No el otro Paco Con C Ahí pueden verlos Uno de azul Otro de rojo No hay recompostura Le tiene confianza A su juego Vamos a ver Que puede hacer el flaco Aquí ¿A dónde vas güey? Le dice ¿A dónde vas? Ven para acá Uh Como me Le está dando una vuelta Vamos a ver ¿Uno más? ¿Uno más? Ay no Ahora sí salta Vamos a ver Pero no le brinques mucho Porque En una de esas Te va a agarrar al piso Te va a mandar al suelo Y esos Grava al suelo Bajan bastante Ojo Ojo Porque mira Paco está haciendo Lo que debe Jugando inteligente Cambiando Su estrategia Pero aquí viene Aquí viene el huevo Ahora sí logra salir De la esquina Algo que no pudo hacer En el match pasado Oh vámonos al piso Uy Uy Lo falló Lo falló Y aquí esto le puede costar a Clark Vamos a ver Uno, dos, tres Simón Sí ahí está El palmazo Está bueno Está bueno el match Ahora tenemos al Yori de las flamas El Yori roto ¿A dónde vas? Mira Ahí van cinco dólares Exactamente Y se los voy a decir Damas y caballeros Quieren jugar contra Dulón Gástense sus recursos Castigando las teletransportaciones Huevo está dando una cátedra de eso Ya sea con los agarres Ya sea con el super Lo ha estado haciendo No ha dejado que juegue Y ahora es turno de Chabella Entrando con la elegancia Vamos a ver Isabel Vamos a ver a Isabel ¿Qué puede hacer? Por lo pronto jugando a su juego A las reacciones Excelente Counter Bien Bien Ya tiene uno de barra Uy Lo dropea ahí Command grab Sabrosón Muy bien Lamentable Lo dropeo Uy Buen castigo ahí Gastándole Invirtiéndole las dos barras 50% contra 23 Más o menos Uy Tenemos HD después del overhead Eso es tenerlos bien puestos No Lo dropeía No es normal ver al huevo dropear Reset ¿Dice? ¿Reset? ¿Fue reset? Dice que fue reset A la mierda Me lo confirmó el jugador Ahora China hace rato No dejó jugar a Yori Los pokes en el aire Tenemos Ercis No, no Le faltaron como Un milímetro de nudillos Para conectar eso Cerca Vamos a ver Vamos a ver Los pokes Le está chupando Oh El poder del pisto Como le dicen aquí en el norte Gwen counters Y Peligroso siempre Chin de anchor De los mejores personajes del juego Muy bien lo del sarcado No, no, no Les vamos a mandar un tip de sarcado Pero luego el huevo dice ¿Sabes que yo jugaba con King? Pero pues me di cuenta Que el karate está bien roto Entonces ya me vale madres Lo traigo Pero le está saliendo respondón aquí Paco Sólido Llevándoselo Ya trae un pisto encima Hay que tener cuidado Ese chin es como Ese chin es como un mono De los de contra O de los de metal slug Entre más rojo es Más cabrón está Recuerden que los pistos El poder del alcohol Se va perdiendo Cada vez que se le hace Un knockdown al personaje Y aquí lo van a ver Ese pisto se va a desaparecer Se empareja El problema es que huevo Todavía tiene su HD Y en el primer impacto Vamos a ver Que logra hacer Ahí está Nivel 1 No sé si se muera No sé si muera No se va Está Va a estar cardíaco Tenemos hype Tenemos múltiples opiniones De qué fue lo que sucedió ahorita Pero tirar la cartera Tiene que ver con eso Pero está buena la reta Espero se le estén pasando bien Damas y caballeros En lo que nos mandan reta Quiero mandar saludos Muy especiales Quiero mandar saludos Muy especiales A la gente que nos está viendo A Chonimaru A Bácura A Zef A Cristo Que está tratando de trolear Pero la neta no le sale Vamos a tener a otro de los muchachos De esperanza En este momento Me parece que su nombre es Parra Seguro alguno del stream Lo reconoce La Jek La Jek Que equipo Quítatelo Mientras tanto De los Darksiders Tenemos A la Jek Y vamos a tener una reta interesante Mientras tanto Una toma a los jugadores Y un agradecimiento especial A los organizadores De este evento Darksiders Así como a Kitensoft Patrocinador de este evento Que hace posible La transmisión Y hype Que está ocurriendo El día de hoy Un saludo De una vez que andamos en eso Yo le digo Ariel Le digo tus saludos Un saludo A Rebiel También Al adicto Y no me importa Que sea con C O con K Yo se lo pongo Se con K Porque está más chingón O sea Parra corriendo Uno de esos equipos Que me gusta ver Mientras que a su vez La Jek No sale con su equipo El más sólido No sé si sea una falta De respeto O tenga tecnología Que está jugando Pero trae a Ryo y a Hua A su Vice Normalmente no la vemos Pero aquí viene La Cougar Mature Comenzando con la presión Oh Vamos a ver Ese Sasaki No me gusta Ryo Sasaki Mi personaje más odiado Oh Buena bloqueo Del Overhead Mientras tanto La presión De la Cougar Haciendo lo suyo Uh Super Bien Se la sabe Oh Ahí está el Xoto El compañero expulsado De Ryo y Ken Oh Excelente De a larga distancia C A larga distancia Perdón Para ponerle un hasta aquí Un estate quieto Estoy viendo el semblante Frío El semblante serio De Parra No se siente cómodo Con lo que está pasando Vamos a ver si Yuri Puede cambiar eso Esta es una pelea fraternal Eso no baja tanto Cuando es YX Pero aún así Le da capacidad De comenzar el momentum De cambiar la situación La inercia de la pelea Pero le da otra vez La iniciativa a la Y Y no puedes hacer eso En este juego No En este juego La duda significa muerte Y hay varios en el stream Y hay varios en el stream Se los pueden decir Le repite la dosis Oh Dos Tres Uy Uy me la encuera Es manchado Ese güey Pero bueno Parra todavía con Kim Ese mono está roto Y si alguien puede hacer Combo a Cessel Pero no puede entregarse Haciendo esas peinadoras No puede levantarse con eso Y logra Y no logra confirmar El combo lamentable En estos momentos Río Está en posición de morir Si se gasta el HD Para Primer toque puede hacer Un combo Con Neomax Que terminaría por completo Con el hermano mayor De los Sasaki Uy Tenemos el overhead Esto va a doler Uno Dos Le va a dar tiempo Yo creo que es más Que suficiente Se acabó Uno cero Para El de los Mochi Sinaloa Defendiendo su tierra Vamos a ver Que clase de cambios Va a tener Que La de Vox Vámonos Mejor otro lado Vamos a ver Que puede hacer Parra No hubo ajustes En su equipo Se tiene confianza La presión De Vice No es mala No ha sido malo Su juego Nada más que Ha cometido errores Y los errores Han sido castigados De forma severa Por parte De la JEC De Team Darksiders Me parece que The Darksiders Es el mejor jugador Que les queda En King of Fighters Por ahí también están Caníbal Y Excellancer Pero No han mostrado Uy El parring Acá Elegante Me le dice Traes tus Fireballs De media pantalla Llámelos como mujer No tienes aquí Poder mujer Uy Eso va a doler Y ahí está Les decía El juego de Parra No ha sido malo Pero sus Ha sido castigado Cuando comete Esos pocos errores Y en este momento Es lo que está sufriendo Uy El guard break Que es Capitalizado Mientras tanto Seguimos Vamos a ver Yuri Tiene las capacidades Como personaje De hacer las cosas Ahí está Tenemos HD Saifa Sí Sí Eso Parando las pompis Sí Otra vez Otro Para arriba Otro más Bien Super Sencillito Ahora sí Mostrando Los colmillos El de esperanza Lamentablemente Para él Aquí está Huayai Con barra llena Dos especiales Y donde le entre A la chupe Que de hecho Son salsas Se va a poner Bien loco El asunto Gasta una barra Va a tratar De mantener Dos lo que más pueda Y ahí está Vamos a ver Oh Es el que vuela Es el combo de volar Este es bonito Chequen el dato Pum Oh Nivel dos Se lo va a llevar Con el no escalado No perdón Ese fue el nivel uno Nomás Oh Le vamos a romper La espalda Miren No estoy de acuerdo De lo que acaba de pasar Si te lo ibas a gastar De todas formas ¿Por qué no levantaste El nivel dos? No sé Qué opinen ustedes Mis hermanos expertos Del COF Oh Pero a ese gimmick Me gustó Se pasa por abajo Le da la vuelta Le vuelven a romper La espalda Le dice No te emociones Muchacho HD y tres barras Completas Para Kim Para es lo que necesita Empezar a ganar momentum O tenerse la confianza De mantenerse la ofensiva Y no fallar los combos Y después se entrega La JEC no logra castigar De forma adecuada De todas formas El HD se está yendo La ventaja estratégica Que podría tener Se está disminuyendo Con el tiempo Ahí está Lo pierde Oh poxa distancia Bien Bien bloqueo Pero mira toda la barra Que gana el flaco Es una mentada De madre Gastó la barra Para mantenerlo Ahí todavía tiene el HD No creo que se lo gaste Ahí está Sangetsu San Aún con el trade Le dio Último personaje Para los dos Barra completa Para la JEC Oh oh Vice Vice Puro CD Todo el día Lo van a ver CD Ya lo vi yo En mi mente CD Lo jala Se acabó No 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 Me falló Wake up grab Y se lo lleva puesto La JEC sigue vivo En winners Mientras esperamos La siguiente reta Mándame reta Y ahí la tienen Esto es importante Damas y caballeros Porque está pactado Está pactado Un money match Entre estos dos Al rato Y lo más importante De eso Es que mi dinero Está en juego Entonces a partir De esto voy a saber Si me gasto Hoy la lana En la cena O si mejor ahorro Porque voy a tener Que pagar Pues Canibalito Y La JEC Estarán jugando Al rato Hubo un tiro fuerte Ayer Entre estos dos Que ganó La JEC De forma sólida Ahorita Van a tener que reiniciar Por el stage ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ah, güey ¿A tú? Ah, ok Yo no ¿La posate? Ah, va Hay 200 pesos En la mesa Damas y caballeros 100 y 100 Canibalito En contra De La JEC Se están Armando Las apuestas Yo por alguna razón Tengo fe En los de Culiacá En los de Sinaloa Me caen bien Vámonos Y si me pongo Salado Pues disculpen Pero es mi varo Canibalito Comenzando con Kim Oh, ahí están los CDs Ese fue Nada más El trade A cargar barrita Dice La JEC Oh, castigado bien Ahí por parte de De Canibalito Está severo Esto es Cuerpo a cuerpo Cara a cara Luego La JEC Falla ahí Su primer grab No, no hay Sangetsu Sani X Oh Canibalito Se ve más sólido Que ayer Se los digo de una vez Ahí está el CD Ahora sí Tenemos castigo Otro más Ha sido Ha sido una experiencia No muy dulce Para Canibalito Jugar en contra De esta Vice Que se ve Fuerte Sólida Y elegante En ese traje blanco Ay, qué guapa Está Dicen por ahí Que esta es la final Adelantada No sé Hay muchos jugadores Fuertes el día de hoy En mi opinión Cuatro de los seis Mejores del país Están hoy En este torneo Ay, pero La JEC Se está viendo Muy elegante Con esta Vice Vamos a ver Que intenta ser Canibalito A él le gusta hacer estas Ayer lo estuvo tirando Otra vez lo tira Pero recompone Con el Command Grab Gastándose todo Ya no fue Ya no fue Por sus recas Que le trajeron Tantos dividendos Allí en Northcal Digo Sí en Northcal No en Southcal Ríos Les perdón Ahora tenemos HD La JEC Mantenerlo simple De ida y vuelta De ida y vuelta Vamos a ver Sí, buen daño 30% Y sobre todo El tiempo Uy Oh, La JEC Inteligente Haciendo el castigo Correcto Pum Se lo lleva puesto Y cada uno De esos golpes Suena a dinero Ahí la gente Tiene sus favoritismos Díganme ¿Quién va a ganar? Si va a ganar Canibalito Presión en uno Si va a ganar La JEC Presión en dos Necesito la opinión De mi público Público querido Público que quiero Ahora mucho más inteligente La JEC Tratando de no cargar barra Está en un chip De vida en este momento Dice No vas a venir por mí No hay pedo De todas maneras El daño que te haga Lo vas a recuperar Cargo barra Cargo barra Pero Mr. Karate Está ahí Oh Tenemos votos Para Canibalito Vamos a ver Y este Maxima Déjenme decirles Que hace cosas Bien bellas No tiene pelo En pecho Pero el hombre Luce Y ahí lo pueden ver Mirenlo Manteniendo con esos Pops a distancia Oh la pokebola Oh ahí gastan la barra Castigado solo Con un grab Por parte de Canibalito Ambos buenos amigos míos Ambos jugadores Que admiro Pero hoy mi dinero Está en un lado No le puedo apostar A los dos Así no es interesante Oh al piso Otro más Vamos a ver Oh 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 La presión La presión Oh dolor Ya volviste a dar Y luego los gimmicks Acá le gasta el super Uno a cero Para el de Culiacán Ya estaba ahí En el marcador Disculpen ustedes Mr. Roto Y como saben ustedes A Maxima le vale madres Ahora cambio de orden Para Canibalito Lo está pensando Vamos a abrir Con el Yori Roto El Yori de las recas Honestamente se los digo Canibalito ha estado fallando Eso en el match Contra la JEC Desde ayer Hoy y ayer Lo estuvo fallando Y eso es algo Que le afecta mucho Porque su juego No es que se base Pero si obtiene Un gran plus Con esos Eh Oh y aquí lo tenemos Otra vez La JEC haciendo De las suyas Vice Vice para abrir Muchos la usan Para cerrar La JEC la he estado Usando para abrir Ahí vamos Ahora si No lo falla Otra vez El de Tijuana No está jugando No está dando Lo mejor Que podría Buen daño Y lo receta Calaverita Le dio Para su calaverita Está en un chip De vida El tijuanense Vamos Oh Por los cholos Lo sacó bien Ahí Que puede hacer Máxima Damas y caballeros Buen poke Ahí Oh el autograv Que elevado Que elevado Está el morro Eso me dio miedo Damas y caballeros Autograv Al cross up Y después Castigo completo Y ahí está Máxima Pero Ahí está Kim también Monoroto Lamentable ahí No lo cuenta Como counter No pudo continuarlo Uy Las pataditas No es algo Que se ve muy seguido Ahora la JEC Carga un poquito De barra Regresamos Al metagame Metagame Que desde luego Está más a favor de Kim Tiene mejores normales Más rápidos Pero aquí la JEC Le dice Uno, dos Que paso tan chévere Vapor cannon Vaciándole los cañones De vapor en el pecho Al coreano Otra vez el autograv La JEC Mostrando el conocimiento Mostrando el dominio De su personaje Ahí lo falla Uh Canibalito va por el overhead No lo logra Otra vez la JEC Guardándose todo 50% Uy Falla ahí Lamentable Está buena la reta Damas y caballeros Esto está para los dos lados Se le acaba de terminar A Canibalito El HD Uh Vecto Que suenan a dinero Oh Dejen de andar Esculcando mis cosas Por lo pronto la JEC Otra vez Ahí está No lo deja Y el problema aquí Bueno no problema La situación para Canibalito Es que la JEC Tiene HD completo Una barra dropea El combo No puede ser Se lo lleva a la esquina Viene la presión del mamao El de las patillotas El que trae el look De nuestros padres fundadores Ahora recibe un todo millán 50-75% de vida restante Todavía se puede hacer Los de Tijuana Que no bajen los brazos Ahí está Ahí está Hay juego Y ahora Nomás tenemos Rotes contra Rotes Pero para Canibalito Es una situación fuerte Porque Juan tiene lo necesario Para llevárselo Y vamos a ver Uy Aquí se puede terminar Vamos a ver Si no se termina Va a ser Difícil Regresar de esta No Me parece que si se muere Vamos a ver No Lo dropea Diablos Ahí va mi dinero Agarre para castigar Vamos a ver Todavía tiene Dos especiales Puede darle De chupar El chip damage Se vuelve Algo interesante Ay Dios mío Ay Dios mío Páguenme Páguenme Ahí está Ahí está Me puso nervioso No lo voy a negar Pero la verdad Es que Pecas Me ha estado pagando Los tragos Todo el fin De semana Todo el fin De semana Le tendré que invitar Un trago Un trago A la yeca Al rato Pues ando apostándole Y aquí Como el caballero Que es el señor Pecas Viene a entregarme El dinero Muchas gracias Señor Ahí está Teniéndole la fe A los nacionales ¿Ganaste? Claro Mijo Están fallando Los rejas Tente la confianza Es el pedo Estás pensando Que los vas a tirar El máximo Está cabrón Y la vice Bueno a ver A quién me mandan Ahora Necesito más gente En el stream Veo caminar al huevo A no Parras Escucho el nombre De Parras Necesito gente Acá Si Parras Ahí va Y esto me da seguridad Porque al rato Tengo otros Doscientas bolas Apostadas A la yeca Y a Paco No 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 A Paco Digo A ver Vamos a ver Más o menos Ganó La yeca Lo que quiere decir Que el canibalito Está en losers Paco está en losers Porque lo mandaron Lo mandó a losers Ay no me acuerdo El huevo Entonces Paco está en losers Huevo está en winners En el otro pool La yeca está en winners Y canibalito está en losers Por lo pronto Por lo pronto Y para los que se lo están preguntando Koopa de Tijuana También está en winners Entonces eso hace A seis A cinco De nuestros Ocho finalistas Game over for the answer Game over for the answer No Ya también ¿Quién lo eliminó? ¿No sabes? Caníbal El caníbal De culiacán Eliminó a the answer Me lo están diciendo ahorita Esos son los updates Que Se están pasando Sigo tu morrito Bien Ahora vamos a tener Al Fáxter Contra el Parras ¿Cómo te sientes mijo? Bien 50 varos Al Fáxter Yo estoy con 50 varos Sólidos sobre ese güey ¿Quién va? ¿Va? 50 pesitos Tengo 50 varos Sobre el Fáxter ¿Verdad? Así calleros Ojalá no me falle No me falle La opinión del stream Yo aposté Al stream Porque me dijeron Que el Parras Es gratis Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Marín Marín Fáxter ¿Qué equipo es este? Con los motos ¿Qué equipo es este? De ese Fáxter ¿Sí? No te quiero Fáxter ¿Eres de ese? Ay cabrón Entonces tendremos Al brother De los Darksiders El Fáxter En contra de Parras De Go Yo no sé si tenga que ver Pero Parras Es de los Pokémones En los que menos pienso En mi vida Empieza sólido Perdón La presión De Parras Sólida Con el team Pero ahí viene Vamos a ver Sigue tratando De comenzar Su juego Fáxter Hoy me lo fallan Tiene que hacer algo Vamos a ver Ahí están Mis 50 varos Empieza el juego Al piso Le da la vuelta Otro abrazo No Se salió bien Se lo gasta Viento Viento Sólido Bien hay Parras Ahí va mi dinero Dice Vamos a ver Que se puede lograr Oh Bonito combo Sí Oh Le mete tecnología A Sotones Yeah El Power Haciendo lo rebotar Ahí está la mano Recuerden Esa mano En Counter Es una pesadilla Me paro Me paro y te agarro Y ahí está Diamond Vamos a ver Oh La paciencia Ahí de Fáxter Otro agarre 20% 20% Oye A donde vas leyendo Mente Es Fáxter Jugando muy sólido Y sobre todo Sin barra Ha sido capaz De juntar esa agua Para Juntar esa barra Para poder hacer algo Para poder hacer algo más espectacular Ya un 80% de daño 70% tal vez Encima de Mai La guapa Que hoy luce Con un Carmesí Muy atractivo Y un bronceado Tipo Culiacán Podría ser una culichi No digo que no Nada Nada Oh Le entraron Vamos a ver Tiene barra No tiene barra Para el Neomax No lo puede tirar Esto no se tira La verdad Oh Le dio Le dio Y se lo llevó Vamos a ver Último personaje Para Fáxter No quiero perder Mi dinero Vamos Sinaloa Juego a distancia Siendo inteligente Lo que es Parras Ganando con Es normal Es bien La presión Sale Pero le castigan el rol Oh Muy bien Aquí el toque de la muerte Señor Don Takuma Te toca Te mueres Tiene los links Vamos a ver Pum pum Nivel 1 Y es una Reta pareja Takuma contra Yuri Incluso yo pienso Que es a favor de Yuri Ya que Takuma Tiene pocas opciones Antier Pero vamos a ver Vamos a ver Que puede hacer Takuma Los dos Con buena barra Buenas herramientas Se lo gasta Dos Dos puntos La clavada Ahí Fáxter Se sale de la presión Se lo lleva a la esquina Y ahora es Hora de que Takuma Brille No La presión Bien Vamos a ver Otra vez Ya no tiene barra El de Sonora Pero se va a ser suficiente Si 1 a 0 Para Parras Estoy perdiendo Milana Está retrasado El stream Necesito que me digan Eso que significa Está retrasado Con el audio Está retrasado Con que Estoy retrasado Yo Vamos a ver Si Clark Puede hacer un mejor papel En este caso No se ve así La presión Por parte De ese Kim Se ve muy sólida Uy ahí lo perdona Pudo haber castigado Uy ahora Parras Se ve muy sólido No ha sido capaz De hacer algo Este Clark Ciertamente No es el del huevo Estoy preocupado Familia Uy Nada Si ahí está el trade Para ganar Bien 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 Vamos a ver Que puede hacer Diamond Hace rato Mostró Tecnología Sabrosa Con Diamond Pero ahorita Ya me lo bajaron A 25% Uy Esto no se ve bien Esto no se ve bien Muchachos Pero Parras La verdad Haciendo un buen juego Con este Kim Que está haciendo De las suyas Mostrando que es Un personaje Que puede brillar En cualquiera De las posiciones Vamos a ver Un poquito De momentum Para Faxter La inercia Del juego Va para él Uy el manazo Un poco Engolosinado Ahí van 50 Así Ahí van 50 Como bien Dicen Vamos a ver Implorémosle A los dioses Del Kof Que este Kakuma Se vuelva El del Bala Buen castigo Empieza Vamos a ver Nomás nivel 1 No voy a bajar Los brazos Se gastó El Drive Cancel Se va a tener Que gastar Un especial Nivel 1 Ni pedo Todo me Ya Bien veamos Pero aquí viene La May del Parras Que hace rato Mostró cosas Interesantes Y Parras Digo Y Faxter Haciendo lo suyo Controlando el espacio Vamos a ver 1 Eso no está bien Eso no está bien Oh le da tiempo De poner la guardia Ese Miss Input Me hizo sudar Command Grab Bien 125 No No Uy El Command Grab Anda medio encuerado El Parras Digo El Faxter Parras jugando inteligente No arriesgando Como debe de ser A estas alturas del juego Lebe CD Muy bien Tenemos el Drive Cancel Vamos a ver Aquí se la puede llevar Con el nivel 1 Se gasta el drive No Si La muerte asegurada 1 2 Va a recuperar Al 100% Yo tengo fe Yo tengo fe Nuestros amigos De los Estados Unidos Están en la parte del ganador De sus braquetes En los torneos de Street Fighter Ahora están jugando Casuals En frente de mí Uy Uy Pero está Yuri Espérense que se me está yendo el baro No hay tiempo para el inglés Uy Vamos a ver Yuri anda medio encuerada Takuma tiene HD Ahí 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 se acaba Ahí mi dinero Ahí mi dinero Mi dinero Se fue Ni pedo Es hora de pagar Le tuvieron fe al Parras Me están viendo ahí No, no, no Pero ahora sí No, gracias Por Eh, no, no Se paga Se paga Muchas gracias Ya, vele Si, vele Ni pedo Ni pedo Le tuve confianza A los locales Se paga con honor So, what I was telling To my friend Oldman Watts All of our Visitors From the United States I am watching Right now Chris Um Brett Snake Eyes Uh Velociraptor Kino All of them Are in front of me Some of them I am playing Casuals With some of Our friends So, don't worry Don't worry Don't go mad They are right here 50 baros Al Paco Con K Bueno, con el TC Ay, se los acabo de dar No mames Ay, se los acabo de dar Entonces vamos a tener A Go Paco Con C En contra de TC Paco Con K TC Paco En el número uno Go Paco En el número dos Y pues como lo pueden ver Esta reta Es para decir Quien Tiene La reta Original Se me está yendo El varo de la comida Vámonos Mirror Match Dos Mirror Match Vamos a tener A menos de que haya Un respeto O algo así Un perreo Oigo Paco Empieza sólido Sobre Paquillo 5K Oh Pero ahora juega Más sólido Se le empieza a llevar Enti Jump Que no confirman Oh No, no, no Se gasta el drive Muy bien Paco el de Esperanza Más sólido Con su Más sólido Paco el de Esperanza Ahora viene la Chabelita Los dos personajes Va El Confirm Sólido A la distancia Paco Haz algo en Wake Up Me lo madrugan Uy Strong Challenge Ahí por parte Uy Qué horror Dios mío Se está viendo Sólido Paco Ahí me le hizo Hasta un perfect Al otro Paco Vamos a ver Vamos a ver Qué puede hacer Aquí Mai Oh Le rompe la guardia Esto va a doler Puede llegarlo Hasta el 50% Si ahí está Sin gastar barra Ahorita Paco Siendo muy inteligente Cuidando sus recursos Le pone los pasos Del fuego Se apresura Un poquito Con lo que fue El El Umb Hoy Buen Pouca Ya a las pies De la guapa La guapa albina El día de hoy Bien Por lo pronto Continúan las acciones Aquí Elizabeth Entra Y esto va a doler Hoy lo deja caer Uy Intentó ahí Ir Con los papalotes Con la caída Libre No lo logra Paco Con barra Todavía completa Vamos a ver Aquí puede hacer Que algo funcione Oh Excelentes Artimañas De Mai Mostrando que el personaje Es justo Es justo Y necesario jugarla Oh Buen command Grab Digo Buen grab Que hacen tech Nada Nada Se gasta la última Le queda solo una barra Vamos a ver Oh Reverso CB Reverso CB Hay oportunidad de que lo veamos Damas y caballeros Viene Chin Chin la verdad es que es un match difícil Y está Lleno Ahí está Se puede acabar aquí Oh El drop Vamos a ver Dropeó el combo Pero lo recompone Aquí se va a terminar Si 1-0 para Paco De Esperanza Es matar o morir En este momento Díganme ¿Qué está pasando en el stream? Díganme si solo es Bácura o le está fallando a todos Por lo pronto Por lo pronto les puedo decir Que Paco tiene que hacer algo Con su dulón Para poder Tratar de ganar aquí Oh Empieza a hacer algo Vamos a ver Va con los Skullfars Manteniéndolo safe Hola Me lo castellan con el Reca Ahora es del otro lado Sale del problema con un saltín Saltó más alto Paco No No se tuvo la confianza ahí Se ve muy sólido El dulón De Paco Go Paco con C Por lo pronto Está tratando de recomponer un poco el camino Ya solo 20 segundos en el reloj No va a recuperar mucha vida El otro dulón Gasta el Drive Cancel Vamos a ver Qué puede hacer la Chabelita Hace rato tampoco Pudo hacer mucho Le sacaron un Perfect A la pobre Oh Oh Bien Buen Command Grab ahí No puede continuarlo Uy Lo intenta otra vez Trade ahí Los dos por abajo Se ve un poco mejor Paco en esta ocasión Pero no lo suficiente Vamos a ver Uy Excelente Nivel 2 Ahí haciendo el mayor daño posible Todavía sacándole Todavía sacándole Los últimos golpes Que se le pueda a este flaco Uy Uy Ah bien Bien ahí por parte de Paco con K Vamos a ver Vamos a ver Mirror Match de Chabelita ¿Qué puede hacer Paco? Solo tiene 20% ya Gasta su barra para mantener la esquina Trata de comenzar la presión El rol Que no lo logra 1, 2, 3 Bien O el counter muy inteligente Ahí Por Paco Paco con C Que bueno que no me apostaron Buen Command Grab para empezar Bien confirma No gasta el HD Lo quiere guardar para Chin Así como fue el round pasado No sé si sea la decisión correcta O Command Grab Bien Vamos a continuarlo Sigue con la presión Por parte de Isabel Vamos a ver Uy Bien Otro más Le sigue repitiendo la dosis Ya por fin hace rol Para salir del problema El ataque de las abejas Voladoras Command Grab otra vez Falla el Confirm Uy Otro más Y aquí se puede terminar Uno Dos Juntó la barra Y ahí está Paco con C Se lo lleva Y el paso de los GO Sólido Eliminando a Paco De Team Chaos En el torneo Mucho antes De lo que muchos Habían esperado Honestamente Incluyéndome Yo Los de Esperanza Se están viendo Fuertes Ahora la reta De arriba Va a ser Parras Quien me tumbó 50 varos En contra De Caníbal El local De los Darksiders Así que Damas y caballeros Parras Regresa Para todos Sus fans Al stream Por alguna razón Creo que tiene mucho Por favor ¡Bien! Por ahí Quieren verlos, a sus muchachos, ahí están Pintado de rojo los dos equipos Y comienzan las hostilidades Caníbal en el uno Oye, Caníbal con todo y todo, que no es su principal juego, está dando una pelea interesante Oh, va por el overgen, no lo logra Bien, ahí, Sangetsu San, terminando el combo Sangetsu San por todos lados Arriba y abajo, un poco de t-bagging para faltar el respeto y sacar de concentración, como no Oh, Fardini, Sangetsu San y X Bien, ahí está el metagame, esto se va a castigar, bien Sangetsu San, se gasta la barra, pero confirma la muerte Ahí está, el de Culiacán, Sinaloa, la leyenda De la 2000, de la 2002 Hay tatuajes dedicados al caníbal, los hemos visto Hay hombres que han bautizado a sus hijos en honor al caníbal La manda a la esquina, vamos a ver qué puede hacer aquí Parras, ha sido asediado Presionado ya, en estas alturas del match Yoenboom que no conecta Oh, no, me parece que caníbal está mostrando sus intenciones de marcar el HD, nada más que pueda Pero no lo va a lograr Parrasaka Kim Del camino Díganme ustedes muchachos, cómo están viviendo la reta, se le están pasando bien Yo espero que sí Nada, no me toques Un saludo a Takadasu O como se pronunce Oh, ahí, haciendo uso del Autoguard Oh, Vapor Cannon La manda a la orilla Otro Vapor Cannon, eso es safe No se puede castigar Oh El embarrón, como me gusta decirlo Como si fuera un camión Vapor Cannon completo Y ahí entre máximas te verás La Jek echándole porras A caníbal Y ahora viene Yuri Es un match que Algunos dirían que está a favor de la chiquilla Pero la verdad es que Los movimientos con armor de máxima Le dan ventaja hasta cierto punto Si tienes la habilidad Vamos a ver, es el nivel 2, 2 puntos La clavada completa, la Michael Jordan De la Escolapia Bien, bien Mostrando por qué es El anchor es a Yuri Pero ahora máxima Tiene 4 barras Tiene los huevos Tiene la machaca Y va a ser un desayuno En el momento en el que la toque Vamos a ver No, no lo logra No la toca Tadakazu ¿Quién es Tadakazu? Si gana el caníbal Si me toco contra él Pones la de soda estéreo La de entre y caña Y de dónde la saco hoy Oh, 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 oh Mira nada más Así que 1-0 para el de Culiacán 1-0 para el de los Darksiders Que dice Mi leyenda no se ha terminado Bien, otra vez los Kims Dándose de sí Ya solo queda 35% 25% 15% 5% Se fue, güey Se fue, güey Esas son como las acciones de Microsoft Cuando mostraron el Xbox One, güey Al pique Me encantaría poder ayudar a los muchachos Pero la verdad es que yo no soy el técnico del stream Yo nada más siento hablarles Y creo que hasta el momento está en la mejor configuración posible La capturadora ha estado haciendo cosas raras Y para mañana seguramente estará corregido Por lo pronto traten de no dejar que eso se interponga entre su disfrute de este torneo Pero se está trabajando en lo que se puede Para poder darles la mejor experiencia, damas y caballeros Disculpen las molestias Por lo pronto Caníbal Uy Agrediendo Agrediendo No nada más agrediendo Agresivo Oh Oh Fuerte Se está viendo el de Culiacán, Sinaloa Todavía juego el juego Le voy a poner 50 al Canibalito más 50 al Canibalito ¿Contra quién? Contra Caníbal Es un pinche traidor mal amigo Le voy a decir No se huele de la Yek No se huele de la Yek No la Yek, yo voy con la Yek ¿Por qué? Porque le ha puesto toda la palabra ¿Por qué? Yo es mi gallo Yo intenté a la Yek Tú puedes creer tus propias felicidades Pero yo no Bien, por lo pronto Ahora está aquí el Máxima Y la presión Y la verdad es que Ha sido un problema de Parras Las dos veces que lo he visto debajo Del rendimiento que él tiene Bueno, aquí obviamente cerrándome la boca Pero se ve a veces amilanado Como que Le da la oportunidad a los oponentes De comenzar su juego ahí Caníbal Dropea el combo Obey por Cannon Máxima Distancia El conocimiento del personaje O la Pokebola Para salir del problema Dos barras De especial Dos especiales Para máxima HD completo Si la toca se muere Nada Uh, se lo gasta No calculando bien la distancia Ya tenemos el top 8 de Street ¿Eh? Top 8 de Street No, que es el top 16 ¿No? ¿Me lo puedes pasar para compartirlo? No tengo el papel No tengo Por eso pásamelo Para irlo diciendo Ahorita se los investigo Anda y se los paso ¿Cómo está el top 8? Bueno, top 16 de Street Que se jugará mañana Oye, Caníbal Ahora se está viendo Se está viendo en problemas Revienta la barra Oh, oh, oh HD Se puede terminar aquí Me parece Sí, sí Nivel 1 No, lo dropeó Oh, le quiere poner emoción Caníbal Uh, Command Grab Nivel 1 No lo mata Está, está Está parejo Está parejo No, se entrega Empieza la presión de Yuri Oh, el pastelazo en la cara Uno a uno Esperanza No baja los brazos Ahí pueden ver a sus jugadores Y a su horrendo comentarista Que está aquí Tratando de hacerles Más agradable la noche Oh, oh La verdad es que Yuri Fue la que le sacó La chamba ahí A parras Los personajes de Caníbal Se han visto Los otros personajes de Caníbal Se han visto más sólidos ahí Con ese Peinador autocorrect Dirían algunos La presión Es más fácil Que me las apuntes Oh, oh Pero sí Como lo está diciendo el stream A veces veo que Parras juega un poquito Con más del respeto Que debería Y le permite a Caníbal Comenzar su juego Oh, y buen rol ahí Saliendo del problema Fardiz Sangetsu Sani X Bien Bien Está sudando el de Sonora Está emocionante la reta Vamos a ver Qué puede hacer Máxima Ha estado dando buenos juegos Pero ha cometido errores Caníbal que le costaron caro Pudo haberse llevado a la Yuri Que le ganó el match Y ahora este Kim Está cada vez metiendo Más presión Ahí voy con el top 16 Me lo están apuntando Aquí tengo a mi chalán El marín Haciéndome la chamba Aguanten vara Uy, se lo lleva Ahora sí Parras jugando con eso Es lo que les decía Esas dudas Cuando se le borran a alguien Las dudas en el cofre Empieza a jugar mejor No puedes jugar en este juego Es demasiado rápido Mucha velocidad Ahí está La presión Constante Encima del grandote Vamos a ver Oh, la peinadora Oh, excelentes bloqueos Ahí por parte de Parra El Yuri de las Garras Oh, buen castigo Vamos a ver Bien Lo rasguña Para dejar marca El día de mañana Se le va a notar Vamos a ver No la distancia correcta Otra vez Parras bien bloqueando Pero Ahora sí ya No hubo respeto Vamos a ver Bien Bien Se gasta el HD Daño completo Vamos a ver Un saludo a Madcats Buenos Sticks Muchos jugadores De este torneo Están usando Su tecnología En este momento Ese trade Para ganar Caníbal se encuera Pero lo lleva A la máxima Instancia Posible Comienza Vamos a ver Se lo lleva a la orilla No La cachetada De Yuri Saca el problema Comienza la presión HD Vamos a ver No lo mata Según yo Uno Eh 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 Si Vamos nivel 2 Esos 2 puntos Y No es suficiente No Se entregó Caníbal Oh El bait Lo hizo a propósito Ustedes que dicen Stream Que el público Me diga Lo hizo a propósito Oh Oh Uy Eso estuvo cerca Vamos a ver Esto está cardíaco Ok Se lo lleva Parras 2 a 1 Muy cerrado Muy cerrado Este es el último match De la noche Damas y caballeros Pero antes de que eso ocurra Tengo aquí La hoja oficial Escrita en sangre De El bracket De Street Fighter Bien Por lo pronto Nos invitamos A ir A Los invitamos A ir A Los invitamos Bien Damas y caballeros Ahora si les traigo El bracket De Street Fighter Completito En Winners Koopa Se encuentran En Winners Se encuentran Koopa Marine NGL Chris Snake Eyes Velociraptor Mark Teddy Berend Y Kino Como pueden ver Nos la metieron En Losers Está todo el team A menos Todo el team A Todo el team A Caníbal Shadow Ex Exelancer Layek Misa El Güero Pollero Gordo Rules Y el Monkey Así que ese es el bracket De Street Fighter Para mañana Damas y caballeros Me lo estaban pidiendo Ya se los di Y ya se me fue Pero por lo pronto Vamos a las utilidades Completas y absolutas Esto es Caníbalito En contra de Parras Por el derecho De calificar En el Losers Bracket Y Caníbalito Empezando fuerte De una vez Vengando a su padre El Caníbal Nada más es cierto Es broma Está enojado Dice A mi papá No lo pegues No lo toques Un saludo a la gente Team Lago Patrocinadores de Caníbalito Pero aquí está Sayuri Vamos a ver Tratando de hacer de las suyas Uno, dos Lo va a intentar No Lo dropea Lo dropea Y así cae Yori Oh, oh Caníbalito Andaba viendo Que hacía Pero me parece Que se rajó Último match De la noche Vamos a disfrutar Lo más que se pueda Ahí está Caníbalito Con la baratez De Mister Karate Se lo llevan al piso La chiquilla Le está poniendo hype Está jugando el juego Parras Se lo lleva al piso ¿A dónde? Ahí está El emparejador Este yo lo llamo El emparejador Simple, sencillo Fácil y barato Empareja siempre las cosas Y ahí está Oh, ese Showroom Auto correcto El link Que no estaba A la distancia correcta No, no me vas a agarrar Ya Bien, buen trade No deje usted De perder de vista La acción Ah, ah Se lo va a llevar Sí, puesto Vámonos La gente le dice Alparras Uno por uno Tranquilo Y con calma Caníbalito Está más preocupado De la música Que quiere escuchar Que del match Aquí viene Kim Kim monoroto Vamos a tener Un mirror match Muy posiblemente Pero hay una jury Ahí Que está diciendo Yo estoy aquí A mí no me sacas Bien, ahí el trade Vamos a ver Pum, pum Se fue Sanguechusan Para la victoria Vamos a ver Ahora sí Kim contra Kim Los dos en situación Casi idéntica Oh, se confió ahí Con el overhead Vamos a ver Uy, está esperando Soltar el Neomax Bajo cualquier situación Ya sabe que es muy tarde Ya no lo va a intentar Ahora todo está En el lado De parras Que no se nos confíe Y puede lograr algo Oh, Sanguechusan 50% de daño ya Sobre parras Que puede hacer El muchacho De esperanza Al menos no perderla Por el momento Vamos a ver Oh, bien Bien Quiere meterle hype Canibalito Sacando los combos De combo adictos Como no Le los practica Uy, ahí Yo vi un grab No sé ustedes Ahí está el HD Tiene para matarlo Vamos a ver Oh Lo mantiene fácil Y sólido Elegante Elegante Ahí Se vio muy bien Parras Así que 1-0 Para Canibalito Vamos a ver Cómo se desenvuelven Las acciones 1-0 Para el de Sonora Que ahora está jugando Mucho más sólido Incluso Con Matiur Que no hizo Gran diferencia En el juego pasado Oh Oh Canibalito Ahí no confirma Y ahí el daño De Matiur Oh Le leyé El command grab No logra confirmar Pero la gente Está emocionada Ahí está Vamos a ver Que se tenga la confianza 1-2 No Lo tira Lamentablemente No ha sido capaz De mantenerlo Durante dos días Que lo he visto jugar Canibalito Ha estado fallando Los recas Que nos ha mostrado Domina Pero hoy No es el día Vamos a ver Aquí está Mr. Karate Matiur con 30% Intenta algo loco Lo tira Canibalito No cancela Decide guardar La barra O lo dropeo No se cuadra los dos Oh Y se lo lleva A la esquina Honestamente Siento un poco De desperdicio Ahí Si Canibalito Ahorita confirma Un combo Se acaba Y recupera Toda la vida Van a verlo Y si no Lo más importante Es Ahí está Canibalito Canibalito Está cambiando De stick Así en caliente Todavía está ahí Todavía está ahí No se ha ido Del juego Vamos a ver Canibalito Me parece ser Que no está Estaba muy confiado Con su stick Vamos a ver Sayuri Ha estado No ha sido Espectacular No ha sido Llamativa Pero la verdad Es que le ha sacado La chamba A Parras Ya en dos ocasiones En contra De Canibal Y ahora sí Me parece que Canibalito La justificación Del stick Era más que Aceptada La gente dice Trampa Estoy leyendo Aquí al stream La verdad Es que yo estaba Viendo a Parras Damas y caballeros Y Y él aceptó El cambio de stick Después se desconectó Tantito La capturadora Pero el juego sigue Oh Buen castigo Ahí por parte De Parras King Anchor Como siempre Uy No fue por arriba Canibalito Pudo leer bien Bloqueando todo La peinadora de oro Trade Se está yendo El HD Parece ser Que se va a emparejar Para el de Tijuana Al piso Vamos a ver Lo que pasa Nada No pasa nada Oh Mister Karate Tiene la oportunidad Aquí de terminarlo De no hacerlo Ambos estarían En posición De llevárselo Desde luego Una más cómoda Para Canibalito Buen castigo Gastándose Esas dos barras Va a quedar Con 150% Parras No Solo 100 Disculpen ustedes La ignorancia 16 segundos No va a recuperar Mucho HP Ahora Canibalito Mostrando un poco De desesperación No puede dejar Ahí está Si Se lo lleva Uno iguales Habrá polémica Habrá polémica Damas y caballeros Eso es algo Que Pueden estar seguros Gente bonita De ese lado Bien Última reta Del día Último match Que veremos hoy Aquí en Hymanía Y Canibalito Empezando Más sólido En esta ocasión Otra vez Manejando bien A la Matiur Que poco a poquito Empieza a ganar momentum Uno a uno Se encuentran los cartones Ah Buen castigo ahí No lo intenta Y por ello Se le castiga Pierde Cerca de 20% de vida Uy Le castigan ahí El command grab Después jugando Esos Pokes Futsis a distancia Uy El castigo Bien leído Por parte Esto es lo que está pasando Por Ese Uy Cerca Y también Por ese Infinito fallido Ay 1-2 Vamos a ver Ay Ahí Canibalito Jugando algo frío Intentando cosas algo avanzadas Para ir a un momento Tan crítico Ahí se lo lleva Gastando un especial Se lo lleva al piso Jugando bien Los de Esperanza Dicen que si no hay otro stick Vamos a ver Viene la presión Oh se la saca muy bien Ahí Con ese Con ese B Y ahora Viene Yuri Haciendo de las suyas Jugando a lo que ella sabe Vean la barra de guardia Ya 50% Si la presión sigue así Puede ponerse Ah bien Canibalito Saliendo con Sun Shoryu Pero ahora se lo llevaron A la otra esquina Saifa se cancela 1-2 Un personaje final Para el de Tijuana Choapa Vamos a ver Ay no se ni que paso gente Me encantaria decirles Pero no lo entendí Esa Yuri Les digo No ha resultado ser espectacular No ha resultado ser impresionante En lo que muestra Pero es tremendamente sólida Ahí ese Segundo Tenemos HD Va por lo simple No se si va a ser suficiente Y me parece que se acaba de terminar Damas y caballeros Uy Uy No Canibalito se está cayendo a pedazos Se dan la mano y go Pasa Así terminamos Damas y caballeros Hoy Kike Mania 2014 Día 1 La gente de Esperanza celebra Como si esto fuera el mundial Una felicitación de corazón A todos ellos Hicieron el viaje Y están jugando De manera sólida Y fuerte Por lo pronto No me queda más que despedirme Damas y caballeros El día de hoy Se ha terminado Por hoy Kike Mania Mañana estaremos de regreso Con el top 8 De King of Fighters El top 16 Del Capcom Pro Tour De Kike Mania 2014 En Street Fighter Gracias por haber estado Con nosotros Durante esta tarde Los esperamos mañana Un saludo a todos Me despido En nombre de los Darksiders Y organizadores De este evento Gracias Buenas noches A ver Les voy a reportar Las cosas Antes de irme Perdón Les voy a reportar Las cosas Como yo creo que están No estoy seguro En Winners Están Koopa Huevo Pecas Pecas Y la Yek En Loosers Están Paco De Go Parras De Go No sé si Real Kim Creo que Real Kim Salió en Losers De su bracket Y el octavo No me lo sé Pero al rato Los Darksiders Lo estarán posteando En Facebook Así es como están Ahora sí Me despido Nos vemos mañana Familia Vámonos Listo